Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más al boletín de noticias de DPS Televisión. El Ayuntamiento de Punta Llana ha abierto este lunes el plazo de solicitud de ayudas para la atención de necesidades sociales. Un año más, la Corporación Municipal cubrirá las necesidades tanto de carácter primario como excepcional, desde la alimentación hasta las ayudas técnicas para personas con discapacidad. Para más información, dirigirse al Departamento de Servicios Sociales o a través del teléfono 922-430000. Un año más, el Ayuntamiento de Punta Llana ha organizado un viaje por la península con los mayores. Han tenido la oportunidad de visitar las ciudades de Burgos, Logroño, Pamplona, Soria y Madrid. Ahí los estamos viendo brindando por un gran momento. Y este cual es a ver, son imágenes de la fiesta de la Cruz del Alaje, vídeos que nos llegaron la semana pasada y queremos compartir con todos ustedes. Una gran paella, el muñeco terrible y los promotores del rescate de la fiesta, la familia Cabrera, así como una buena parranda, fueron ingredientes fundamentales para recuperar una fiesta deseada por todos los vecinos de Punta Llana. Precisamente el momento de mayor expectación por parte del público fue el de Terrible, una figura muy peculiar de esta fiesta. Y lo vemos bajando del balcón de la casa de la familia de los Cabrera. ¡Terrible, de cuidado! Vamos ya con noticias en Canarias, isla por isla. Empezamos en La Palma. En el municipio de Garafía se celebrará el Festival de Cortos Tiempo Sur del 30 de junio al 15 de septiembre. Dicho festival nace en 2011 como una plataforma de creación audiovisual en los municipios de la comarca noroeste de la isla de La Palma, Garafía, Punta Gorda y Tijarafe. A lo largo de sus ocho años de existencia han sido cuna de distintos creadores que han dado forma a sus cortometrajes dentro del marco del festival. Además, su sección oficial para cortometrajes de carácter internacional ha llegado a reunir hasta 300 piezas presentadas de distintos países del mundo. En Santa Cruz de La Palma, en los garajes de la urbanización, los nacientes ya han sido desalojados y a disposición, que además están ya a disposición del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de la Capital confía en que el Instituto Canario de Vivienda ejecute cuanto antes el proyecto de rehabilitación anunciado. Se trata de una actuación que permitirá a los propietarios de las viviendas adquirir o alquilar estos garajes, que actualmente están fuera de servicio. La urbanización cuenta además con 51 plazas de aparcamiento al aire libre, que también serán un objeto de una intervención de mejora. Tras el éxito de Fibipar en los llanos de Ariudana y del tercer encuentro enogastronómico de Santa Cruz de La Palma, llega a Briña Alta una nueva oportunidad con sabor a verano para degustar los mejores vinos de la isla y las mejores tapas y pinchos con productos locales. Les hablamos de la fiesta enogastrosolidaria del vino con sabor a verano, que fusionará gastronomía, vinos, arte, artesanía, salud, cooperación solidaria y música. Atendiendo a los criterios de comercio justo y soberanía alimentaria que ponen en valor los productos locales. El próximo 30 de mayo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Y para finalizar las noticias de La Palma, el corredor catarán Pérez Aurel conquista la décima edición de Transvulcán y la modalidad ultramaratón, haciendo un tiempo de 7 horas 37 minutos 26 segundos. Coronando así la prueba reina de la carrera palmera de montaña, que arrancó de madrugada desde la mítica salida del faro de Fuencaliente hasta llegar a la meta de los llanos de Ariudana. Arropados por el público fiel a esta prueba, le siguió la entrada en la meta al deportista español, al ruso Dimitri Mitagyev. Y en tercer lugar el francés Thibaut Carivier. La ganadora en la competición femenina fue Ida Nilsson, con un tiempo de 8 horas 40 minutos 43 segundos, seguida de Mónica Comas y en tercer lugar Kelly Wolf. Más de 60 nacionalidades fueron este año representadas a la Transvulcania más internacional de la Isla de La Palma. Ahí estamos viendo imágenes de un día que fue espectacular para todos los palmeros. En la isla de Hierro, municipio de El Pinar, se congratula de que la fiesta de la Cruz ya sea declarada Bien de Interés Cultural. El Consejo de Gobierno de Canarias lo aprobó este pasado lunes a petición del Ayuntamiento Municipal en un pleno extraordinario de mayo de 2012. La corporación local confía en que esta iniciativa ayude a mantener y difundir el legado cultural de la localidad. Su alcalde, Juan Miguel Padrón, opina que esta declaración contribuirá además a garantizar la transmisión a generaciones futuras de la idiosincrasia de la Cruz. La agrupación socialista Gomera aporta 41 enmiendas a la Ley de Servicios Sociales que protegen el derecho subjetivo y universal al sistema. Casimir Curbelo asegura que las enmiendas presentadas por su grupo garantizan un sistema público de servicios sociales en todas las islas que responde a las necesidades de la ciudadanía y potencia su calidad de vida. Destaca la inclusión de ayudas para los desplazamientos o los canarios que viven en las islas no capitalinas y que deban realizar trámites fuera de su residencia. En Terenice hemos conocido esta semana que los tres detenidos en Granadía por captar a un yihadista ya han pasado a disposición judicial en la audiencia nacional. Los tres hombres detenidos eran de nacionalidad marroquí. La causa de la detención fue la de favorecer el viaje a Siria de un yihadista para unirse al grupo terrorista al-Nusra. La captación del yihadista se produjo en un locutorio que regentaban los tres detenidos en la localidad tinerfeña de San Isidro y en la mezquita local donde tenían un papel protagonista por actuar como imanes, vocales y custodios. Persecución de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre que casi triplicaba la máxima tasa de alcohol permitida. Agentes de la unidad del distrito de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un varón de 51 años en el barrio de Xaman por conducir de forma temeraria y circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron el pasado viernes 4 de mayo en la capital Gran Canaria donde una patrulla de la policía local observó circulando por la avenida, escaleritas, a un vehículo a gran velocidad que no había respetado un paso de peatones. En Fuerteventura, Pájara llevará a pleno una moción para exigir soluciones urgentes a los problemas de abastecimiento de agua potable. Según el concejal de área de agua, Jordán y Cabrera, esta situación la padecen poblaciones enteras con cortes de agua que pueden durar semanas en las zonas de Pájara, Toto, Aujuy y La Lajita, una situación que han venido sufriendo otros municipios como Tuneje, Betancuria y Antigua. En el caso del municipio de Pájara, los cortes afectan tanto en verano como en invierno, no solo a vecinos, sino también a explotaciones ganaderas y agrícolas, e incluso establecimientos turísticos. Canarias obtiene 50 galardones de bandera azul, una más que el año pasado. En total, 31 municipios del archipiélago han sido galardonados para extinguir aquellas playas y puertos deportivos que cumplen los criterios de excelencia en la calidad del agua de baño, la normativa ambiental y disponen de infraestructura sanitaria y seguridad adecuados para garantizar la salud y la seguridad de los usuarios. La isla de Tenerife ha obtenido para sus playas 12 galardones de bandera azul, la isla de Gran Canaria 15, la isla de Lanzarote 7, Fuerteventura 8, La Palma 5, La Gomera 2 y la isla del Hierro 1. El presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, ha garantizado este martes a cabildos ayuntamientos que tendrán protagonismo en la comisión de expertos que analiza la reforma del sector público a través de la estrategia del Gobierno Abierto. En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto, ha insistido en que no se puede comprometer a que ambas administraciones tengan un asiento porque el Ejecutivo no va a asignar cuotas, pero se ha mostrado convencido de que los expertos propuestos contarán con el aval de la FECAI y la FECAM. Clavijo ha apuntado que la filosofía en la que trabaja la Consejería de Presidencia es que la administración esté al servicio de los ciudadanos y en muchas ocasiones el exceso de control en la administración complica la relación. Así llegamos al final de este boletín de noticias. Gracias, recuerden que tienen más información en los boletines diarios de dpstelevisión.blogspot.com, boletines semanales próximos, las redes sociales de Facebook y de Google Plus y también a través del canal internacional. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!